¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás colocando el armario? Vale. Repito, repito, repito. Porque no, porque no estás aquí. Y luego metemos paleta. ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¿Qué es eso? Un armario. ¡Uy! ¿En qué canal estamos? El Kini. Kini está aquí con esta muñequita que ya hemos hecho un vídeo que podéis ver. Pero todavía no está subido. Claro, pero cuando suba este ya habrá subido este otro. Entonces ya podréis verlo si queréis darle al botón del link del vídeo. ¿Universo qué es? Un armario. Un armario de Nancy. Voy a abrirlo. ¡Qué guay! ¡Qué bonito! ¡Hala! ¡Hala! Y lo que hay aquí. Más cosas. Más cosas. ¡Qué bonito! A ver, levanta lo que se ve a las pegatinas. ¡Ah, qué chulas! ¡Chulísimas! Y aquí veo que hay perchitas ahí abajo. ¿Y aquí? ¡Qué bonito! Hay gente que baja para allá. Para meter zapatos. Para meter vestidos. Y esto lo hace así, mira. ¡Qué chulo! ¡Me encanta! Y eso que es un espejito para mirarse. ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Y aquí no hay una papelcita que no puede verla! ¡Papelcita! ¡Tú te no puedes verla! ¡Eso es! ¡Una sorpresa! ¡Tachán! Ahora tú voy a cojarlo. Enséganos los vestiditos. Aquí no hay una papelcita que no puede verla. Por aquí el papel, una telita. ¡Qué bonito! Ahora por aquí que se da el vuelo. ¡Precioso! Y este, este papelcita que no puede verla. Por aquí, por aquí, por aquí, colorito. ¡Qué chulo! Esto venía así, ¿eh? Venía así. ¡Qué chulo! Por eso es un poquito raro, pero es muy bonito. Mira, dejamos por aquí. ¿Eh? ¡Hola! ¡Eso es de fiesta! ¡Eso me encanta! Sí, mira. ¡Tenemos esto! ¡Oh, qué precioso! ¡Qué pena que no! Que sea muy encajado. ¡Pero irle para personas de... Ya ves. Ya te digo. Podemos hacerlo así nosotras, ¿verdad? Vamos a hacer un resumen. Vestidos, complementos... Y el armario. Bueno, qué bonito. Me encanta. Chulísimo. ¡Ay, más complementos! Zapatitos, un reloj... Mira, esto es un reloj. Mira, esto es un reloj. No es todo... No es aquí. A ver, aquí está el reloj. ¡Qué guay! Pues me encanta tu armario, ¿eh? Mira. Y ahora vamos a colocarlo... Mira, ahora... ¿Y juegas mucho con él? Sí, es un reloj. ¡Y juegas mucho con él! Sí, es un reloj. No es un reloj. No es un reloj. ¡Celsey! Con el reloj. J papi, chiquitita. ¡Uy, qué mona! ¡Eh, Chelsea! Qué monada, me encanta Bueno, pues yo creo que ya Ya os he enseñado todo, ¿no? Sí, sí, pero ahora Tengo que colocarlo todo Y tenías otras Barbies, ¿no? Las de Trintopía Ah, sí, ya tengo Bueno, eso lo enseñamos otro día ¿Lo vas a colocar todo? Sí Vale Bueno, pero vea Voy a tener Luego voy a tener que poner en mi madre La cámara rápida, ¿por qué? Claro ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!